Más información www.mesmerism.com 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 La Policía Nacional, teniendo una llamada telefónica en hora de la madrugada, el día de hoy, se presentó una cabaña ubicada en el sector Canavacoa, autopista Duarte, donde había una gran cantidad de personas con un escándalo mayúsculo, escuchando música, y con un desorden a gran escándalo. La policía se presentó a ese lugar, a un total de 369 personas, ocupó una 33 motocicletas, 6 vehículos, 70 bocinas, decenas de jucas, y todas estas personas están acá, en la sede de la policía, para ser presentadas en el Ministerio Público. Quedemos resaltar que esta persona estaba en Simacarilla, violentando el decreto presidencial, violentando la norma establecida, su protocolo sanitario por el Ministerio de Salud, y en ese sentido va a ser todo submetido a la justicia. ¿Habían menores, María? Sí, había menores en ese lugar también. La policía no va a permitir este tipo de accional de la persona. Siempre que nos llega la información, la policía trabaja en los casos y actúa, y ya usted puede ver resultados. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido para evitar este tipo de acción, de parte de los ciudadanos inconscientes, que van a estos lugares en masa a crear, a divertirse, como dicen ellos, pero no tomando en cuenta la peligrosidad que esto puede conllevar con relación al COVID-19. ¿En qué horario fueron sorprendidos? ¿Los dueños de este negocio por permitir ese tipo de fiestas clandestinas? Claro que sí, se está trabajando en ese sentido con el Ministerio Público para también someter a la justicia a los dueños y los mentadores de este tipo de negocios. que permiten este tipo de actividades en masa en estos lugares. María, ¿cómo se percataron de que la situación se estaba dando? Bueno, a las 1 y 10 de la mañana, de la madrugada de hoy, recibimos una llamada telefónica donde indicaban que en ese lugar había una gran cantidad de personas realizando este tipo de actividad. automáticamente la policía se presentó al lugar con decenas de unidades policiales donde se detuvieron a todas estas personas y fueron traídas acá, conjuntamente con los vehículos y las bocinas que le acabo de mencionar. ¿Reiteraron la cantidad que apresaban? Unas 70 bocinas de vehículos, ahí hay un vehículo o dos, me parece, con la música que lo había instalado, y se detuvieron 369 personas en este lugar. ¿La cabaña este qué responsabilidad puede conllevar? ¡Suscríbete!